Te lo dije Amalia, que venía y aquí estoy, y te espero en Gózni esta noche en el Cieratón. No me falles, mujer. De la montaña salieron, de palomitas volando, a la peña volvenare, a la peña volvenare, pero a la montaña cuando, de la montaña salieron, de palomitas volando, a la peña volvenare, a la peña volvenare, pero a la montaña cuando, María me dio una cita y Rosa me la quitó, a María me dio con ella porque Juana se enojó. María me dio con ella porque Juana se enojó. Ya se enojaron las cuatro que son las que quiero yo. Amalia, 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 Amalia Rosa, esa es la que yo me llevo, esa es la que yo me llevo para ser la más buena mosa Amalia, 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 Amalia Rosa, esa es la que yo me llevo, esa es la que yo me llevo para ser la más buena mosa Toma niñez de puñales, ábreme por un costado Pa' que vea mi corazón, pa' que vea mi corazón Con el tuyo retratado Toma niñez de puñales, ábreme por un costado Pa' que vea mi corazón, pa' que vea mi corazón Con el tuyo retratado María me dio una cita y restame la quito Amar la pelea con ella por lo que van a hacer María me dio una cita y Rosa me la quitó Amar la pelea con ella por lo que van a hacer Y así no eran las cuatro que son las que quiero yo Amar, 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 Amar Rosa, esa es la que yo me llevo Esa es la que yo me llevo, por ser la más buena moza Amar, 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 Amar Esa es la que yo me llevo, esa es la que yo me llevo Por ser la más buena moza ¡Gracias! Bueno, vamos a hacer conmigo, ok, vamos a hacer conmigo esto Más fuerte no se oye, ok Con la mano arriba, con la mano arriba, denme un besito Bueno, todo el mundo vamos a hacer conmigo, ok, ellos primero Amalia, 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 Amalia Rosa Esa es la que yo me llevo, esa es la que yo me llevo Por ser la más buena moza Amalia, 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 Amalia Amalia, 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 Amalia Rosa Esa es la que yo me llevo, esa es la que yo me llevo Por ser la más buena moza Amalia, 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 Amalia Rosa Esa es la que yo me llevo, esa es la que yo me llevo Por ser la más buena moza Amalia, 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 Amalia Rosa Esa es la que yo me llevo, esa es la que yo me llevo Por ser la más buena moza Bueno me lo dio, también se me interesa, pero mañana me lo dio, pero mañana me lo dio y también se nota conmigo. A balea, 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 balea rosa esa es la que yo me llevo, esa es la que yo me llevo, esa es la que yo me llevo, pa' ser la más buena mosa. Amalia, 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 Amalia Ay hombre, es la que yo me llevo Es la que yo me llevo Por ser la más buena moza Amalia, 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 Rosa Es la que yo me llevo Es la que yo me llevo Por ser la más buena moza Vamos a saludar en nuestro estudio a Jochi Santos del equipo de producción de noche que está visitando, un saludo Jochi y también en especial a alguien que cumple años hoy es de la gran familia Televisa Socorro Castellano, así que para ti felicidades Socorro y que sigas trabajando así yo quiero conversar con una gente seria de ustedes cuatro, vamos a ver no hay, se fueron, mira nadie responde nadie responde el que esté libre de pecado bueno yo no sé serio, Lamborne aquí hay pero no sé serio cuéntame Neudi, ¿cómo está la temperatura en Puerto Rico? ¿la temperatura? más o menos igual, está cerca no porque te pregunto, entre la temperatura que tenemos nosotros, la temperatura que tiene el público y la temperatura que han traído ustedes hemos convertido esto en un gorro definitivamente que sí hemos sentido mucho calor, ese calor que ustedes desprenden cuando llegan aquí, que hace que la gente vibre que la gente sienta su música y déjenme decirles que como colonia femenina bienvenidos a República Dominicana muchas gracias mi amor, muchas gracias fíjate, estuve hablando con José Aníbal dice que ustedes tienen algo nuevo de arreglo, lo van a tocar para despedirnos ¿cuál es? María no, Juana Mecho Juana Mecho un arreglo que hizo Chucky que sería bueno escucharlo para despedir lo vamos a hacer con mucho gusto ahora se nos va a salir el hígado bueno, arreglo de Chucky aquí está Juana Mecho para despedir el show de cada día mañana lo esperamos aquí ay, 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 remáñame remáñame esos cueros para que suene gallardo cuero, cuero ahí es americano el bote Juan Mecho que tú me tienes impuesto ay, Juan Mecho que tú me tienes impuesto a dame un beso cuando me acuesto a dame un beso cuando me acuesto la quiero y la quiero y que me lo quita la quiero y la quiero y que me lo quita yo me la llevé desde muchachita yo me la llevé desde muchachita ay hola, hola, hola hola de la mar hola, hola, hola hola de la mar qué bonita ola para navegar qué bonita ola para navegar ay ay, Juana Mecho 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 que yo te quiero Juana Mecho que yo te adoro Juana Mecho ay, Juana Mecho mírate solo Juana Mecho perenque 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 vamos a gozar vamos a gozar vamos a bailar vamos a bailar vamos a bailar vamos a bailar ¡Guruta, guruta! 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 Dese un besito, dese un besito, una vueltecita, otra vueltecita, otra vueltecita, otra vueltecita... Ay no, ay no... Gracias.